Continúa el desabasto constante de agua en Puerto Aventuras. Este problema lo vienen padeciendo desde hace tres meses, aseguró el delegado Tomás Flores Benítez, quien añadió que tienen que comprar pipas para abastecer de agua a los habitantes del poblado. Indicó que las familias se encuentran molestas por la interrupción del vital líquido que han sufrido en varias ocasiones. El delegado afirmó que para llevar agua a las casas en cuanto suspendan el servicio, van a construir 10 pozos en diferentes sitios de Puerto Aventuras. Y nosotros pues estamos ahí trabajando en ello, por lo tanto se van a hacer esos 10 pozos que van a estar en el pueblo, va a estar uno más en el DIF, estaría otro, y uno más en la calle Zapote con Limonero, donde está el Parque San Juan, uno más en Parque Lolbé, Calzada del Sol, va a estar uno más, Calzada de la Luna, y va a estar uno en la casetita de policía, Eje de Olorona, con Calzada de Puerto Maya, y uno más en Puerto Maya 3. Ahí estarían para abastecimiento de que la comunidad sí lo requiera en una emergencia. Agregó que a pesar de que han tenido reuniones constantes con los responsables de Aguacán, para buscar una solución definitiva a la interrupción del vital líquido, no han logrado solucionar este problema que están padeciendo las familias en Puerto Aventuras en este año. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision informó Jorge Velásquez.